Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos acercamos al fin de semana y las condiciones para la República Oriental del Uruguay. Como lo podrán ver en el mapa y notar, desmejoran las condiciones en cuanto al estado del cielo con tormentas y chaparrones al norte del territorio, cielo cubierto y gran parte del área central también con cielo cubierto y cielos parcialmente nublados sobre la costa atlántica. Y en los departamentos del oeste, vientos prominentes del sector este a nivel general con un leve descenso en las temperaturas debido a esta inestabilidad, mínimas de entre 15 y 17 grados, máximas de 22, 23 y 21 grados en el departamento de Ártigas, allí con tormentas y chaparrones en horas de la tarde. Y en Rivera y Cerro Largo, al igual que en Tacuarembó, tormentas y chaparrones a lo largo del día, mínimas de entre 17 y 19 grados, máximas de 21, 23 y 25 grados en el departamento de Cerro Largo. Y en Durazno y Florida, cielo cubierto parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias durante el día con una mínima de 13 y una máxima que llegaría a los 21 grados. Y en la costa atlántica este, cielo parcialmente nublado, así como verán, mejoran las condiciones con un leve ascenso en las temperaturas mínimas de entre 13, 14 y 15 grados, máximas que rondarían los 21, 22 y 23 grados, así también vientos predominantes del sector este y sudeste. Y finalmente en los departamentos del sudoeste, cielo cubierto parcialmente nublado, mínimas de entre 13, 14 y 16 grados, y las máximas rondarían los 21, 22 y 23 grados, mejorando a nivel general en todo el país conforme avancen la jornada. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información, pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en infoclima.com. Muchas gracias, los espero nuevamente en la próxima emisión con más pronóstico del tiempo.